Gracias, Vicepresidente. Bueno, quiero felicitar al parlamentario Oscar, quien fue Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y nos hemos conocido en el transcurso de este año y sé que es una persona que busca articular soluciones y consenso y queríamos fundamentar nuestro voto en el sentido que estamos apoyándolo en esta nueva responsabilidad que tiene. Y en relación con el parlamentario Cayani, igualmente yo quiero dar nuestra voz de salutación y de reconocimiento a su labor. Es una persona que cumple la palabra, que los acuerdos se dan y se cumplen y para nosotros es muy importante este foro. Por eso, en el caso de la delegación venezolana, con todas las limitaciones que nosotros tenemos para poder cumplir nuestras funciones parlamentarias, limitaciones parecidas a las que escuché ahorita de los parlamentarios de Argentina, en el caso nuestro de Venezuela, igual se nos dificulta los 18 o toda la delegación de Venezuela estar aquí presente porque no tenemos el reconocimiento presupuestario de los gastos correspondientes de pasaje y todo lo que significa todo un trayecto desde Venezuela hacia Uruguay, pasando pues por las diferentes escalas que se hacen en ese trayecto. Sin embargo, y con todas las limitaciones políticas que hemos tenido, estamos aquí presentes porque para nosotros es muy importante la existencia de este foro de discusión política y de integración en América. Es muy importante para nosotros que Parlasur siga manteniendo esta vigencia y sobre todo que esos casos de autoritarismo como los tenemos en Venezuela, donde hay una permanencia o una preeminencia determinante de las fuerzas militares en el ejercicio del gobierno, en funciones que le corresponden a la actividad civil, sin embargo, ahí tenemos una fuerte injerencia del sector militar en el ejercicio del gobierno en Venezuela, eso sea igualmente tomado aquí en consideración en Parlasur, porque lo que nosotros tenemos que buscar en el caso de crisis como la venezolana es que se produzcan elecciones libres, transparentes, en donde el pueblo decida su destino, como debe ser en el caso de Bolivia y como debe ser en toda América. Ejemplo hemos tenido en el caso aquí de Uruguay, en el caso de Argentina, en donde se han producido elecciones y se ha dado la libre alternabilidad del poder. Eso no lo tenemos en Venezuela. Así pues de que quería con estas palabras en nombre de la delegación reconocer pues al presidente Cagliani el esfuerzo que ha hecho para que Venezuela se mantenga dentro del Parlasur y al colega Oscar Laborde, igualmente mi reconocimiento porque sé que va a cumplir una función de integración y de consenso en el Parlasur. Muchas gracias.